Susana, ¿por qué no has entrado? Estaba con tu padre. Quería hablar contigo, a solas, sin mi padre delante, sin nadie delante. Quiero que me mires a los ojos. Dime que no ha pasado nada. Dime que no has tirado por tierra todo nuestro futuro. No quieres. Dime. Dime que me quieres. Te quiero. Te quiero. Te quiero.